El puertorragos de fútbol juega la primera de las tres finales que tiene para conseguir la permanencia en la división de honor. Los de Simón Carro visitan al Atlético Onubense, uno de los líderes de la competición. Tras la victoria por 3 a 1 frente a Lecija Balompié, los de la Villa dependen de sí mismos para seguir con opciones de permanencia en la categoría. El encuentro se disputará el próximo domingo a partir de las 6 y media de la tarde con el arbitraje del sevillano De Santis Teban Adame.